Unos extraños seres han comenzado a recorrer las instalaciones de Tesla. Se trata de los prototipos del robot conocidos como Optimus o Tesla Bot, fabricados por la empresa. En redes sociales, Tesla presentó y presumió imágenes sobre el avance de estas máquinas autónomas. Tesla explicó que estos robots ya están aprendiendo sobre el mundo real a partir de todo lo que observan y agregó que la meta es obtener un robot humanoide autónomo, bípedo y capaz de realizar tareas inseguras, repetitivas o aburridas. Para lograr su objetivo, Tesla también publicó un anuncio para contratar ingenieros. Deben especializarse en aprendizaje profundo, visión por ordenador, planificación de movimiento, controles, mecánica y software en general. Recordemos que el anuncio de estas máquinas se dio en septiembre de 2022.